A plena luz del día actuaba la banda conocida como Los Linterama, compuesta por 10 sujetos. Los expendedores de droga guardaban las dosis de marihuana debajo de un polisombra que cubría las mallas de un parque público de la localidad de Engativá. Se desmantela la organización delincuencial Linterama bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Se hicieron cinco diligencias de allanamiento y registro. Se capturan 10 personas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y tráfico y porte de armas ilegales. Dos mujeres hacían parte de esta organización delincuencial, las cuales se dedicaban a dosificar y expender el estupefaciente en los barrios Linterama y Sabanas del Dorado en la ciudad de Bogotá. En otro de los videos recolectado por las autoridades se observa a un segundo expendedor que le suministra una bolsa de droga a un joven que se encontraba en un evento deportivo y este le entrega el dinero. La renta criminal suma más de 120 millones de pesos mensuales, precisamente expendían en parques y lugares de recreación. En las diligencias de allanamiento encontramos dos armas de fuego, las cuales son sometidas en este momento a estudios balísticos para determinar si con estas armas se cometieron homicidios. A los integrantes de la banda se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico o fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas, además de violencia contra servidor público. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.